. Aparte, justo había fichado por el Barcelona y además por ganar la Eurocopa con España y poder meter un gol en la final, yo creo que fue un momento único. . Bueno, fue una jugada que estábamos tocando muy bien. Ikerz la tiró a Cesc y Cesc me la dejó de cara. Estaba en mi campo y me dio salida a Xavi Hernández. Y es verdad que no me paré a pensar porque no había ningún defensor. No teníamos delanteros en ese momento del partido. Y luego lo pensé y no sé por qué tiré para arriba. Pero empecé a correr y Xavi sí que es verdad que empezó a ver si había gente, no había nadie. Y luego hablándolo con él sí que me vio correr y bueno, tiramos para arriba. Y fue un momento que justo me la tiró antes de entrar en fuera de juego. Y bueno, pude hacer un control muy bueno y definir también bien. O sea que luego lo pensé, pero no sé darte una explicación de por qué corrí. Porque sí que es verdad que no había nadie. No había nadie. Solo había defensas de Italia. Había cinco defensas de italianos. Y yo solo y Xavi Hernández. Los demás estábamos atrás del balón. Pero bueno, fue un momento muy bueno para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!